bien amigos muy buenos días hoy es miércoles miércoles 20 de noviembre ahora encontramos el ganadito aquí en el plan aquí están todos los animales aquí están todos los animales pero ya vine a ver me falta la victoria no me falta la canela falta canela falta pelona y cuál otra falta canela pelona ahí la canela la pelona y cuál falta la canela ah la colorada es la colorada falta la colorada la canela y la pelona hola mi paloma se fue se fue mi paloma cruzando los aires dejó una rama vacía y no supe por qué se fue aquella madrugada dejando muy sola mi alma qué niña ese es tu rol la verdad ese es tu canción la paloma se llama la paloma porque está blanca amigo le puse la paloma mira cómo está llamacito el animal ya 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 chula 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 aquí está la cononona negra la chula está peñada ya la peñol galán está ahí para una hembra quiero una hembra niña una hembra ok una vaca hembra me da sale una becerra y tú también finquero sale no niño no 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 soy tu amo miren amigos las orejas de finquero guir 100% aquí está el finquero ahí está el becerrón aquí están todas las becerritas chula a ver anda una dos tres chula chula ay niña niña bueno no te pongas en ese plan no te pongas en ese plan soy tu amo soy tu amo ok así que está ahí está la burra a ver cuánto acá oye aquí nomás hay tres crías cuatro crías hay cuatro a cuatro becerrillas oh ahí está la pelona mira ya la vía ahí anda acá está la pelona miren no ahí está la pelona miren 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 hay una dos tres hay cinco faltan dos becerrillos que Josephine que mi Josephine ven Josephine Josephine te estoy hablando Josephine galán galán euge tú siempre quieres salir en el video euge euge tú siempre quieres salir en el video euge no te perdí el burro ponte caramba con el caballo para acá te peleas con el caballo ahí está la careta sí acá está la pelona miren me falta la pelona miren como están chulas las becerras como se mamaron todas las leyes también este bien gordas me falta el circonio y y la no clara ahí está ajá me falta la hija de la a la roja la roja cara su cría ya sí es la roja la cara su cría porque aquí nomás están estos a ver vamos a ver acá está la pelona quiero ver cómo anda la pelona amigos chula 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 miren la clarita como está chula la clara clara clarita hermosa clarita chuladas de becerras chula 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 ch Chula Chula, 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 chula Pelona, 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 pelona Sí, miren Está bien la pelona todavía No sé Chula, 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 chula Niña, 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 niña Miren, se está obrando Pero le falta Le falta, este animal le falta Oliver ¿Ya se fue Oliver? Ay, yo que voy a llevar nada ¿Dónde va? ¿Por aquí? Sí, amigos Pues ya, ya vimos el ganado Está todo bien Gracias a Dios Ahí está No me falta la colorada con su hija Y la canela con su Con su becerro Pero dice Oliver Que ya los veo ahí arriba Sí, le digo que en la mañana Les digo Venimos a checar A echarle el montón Así que vámonos Pero aquí Oliver Oliver Ya está la colgada Miren 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 Este se recupera Este se va a hacer recuperar poquito Va a retener con el sereno Aquel de allá Aquel ya se está recuperando Ya lleva, ya lleva este Ya está verdecito Ya es lo último Que se van a comer arriba No el ganado Comen muchísimo Devoran Las pasturas Amigos Sí Pero tenemos que pues Andar al Al centavo con ellos Chicándolo ¿Verdad? Miren Le voy a ir por aquí Para ver Que por aquí anda La El circonio con su mamá Aquí veo la Colorada Pero no le veo a la hija Ahí está Miren Ya vieron Aquí está su Cría de la colorada Y la colorada Aquí está La vía adentro La colorada Yo la vi que iba caminando ¿Qué niño? ¿Eh? ¿Qué chula? Miren Te digo que está completo El ganado está completo Amigos Esta es hija de la vaca colorada Que está ahí arriba Ahí está la colorada Aquí está la hija La canela Y circonio 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 Niño Dame la carita Niño A ver la carita Niño A ver la carita Miren Ahí están los animales Amigos Gracias a Dios Ya vieron Bien Pues aquí está Mi burganadito Este Hice un pequeño videíto Para que ustedes vean Lo que somos diarios ¿Verdad? Voy al amanecer aquí Aquí está El ganado Ahí está su mamá De De esta besarita Vean Miren ahí están Ya Si se fijan Ya se comieron Todo el pasto Miren Andan abriendo Andan este 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 Ya nada más Rejuñando Lo poquito Que hay Porque ya Se lo comieron Pero ahorita Ahorita voy a Voy a abrirle Esa tranca de aire Esa de ahí Para que ya le den Para allá A las 12 Cuando ven Ellos Vengan De Suban Después en la tarde De tomar agua aquí Se van a meter Para allá Ya les voy A abrir Para que Para que esté Que coman Esto de acá Y acá ya Ya está más Ya el ratonillo Está más grandecito El pasto Y este se va a alcanzar Tantito A levantar un poco Este Donde vamos Este se va a levantar Un poquito Porque este Pero ya Ya va a ser todo Lo que se van a comer Estos animales Miren Le digo amigos Que una Miren Esa tranca Voy a abrir aquí Aquí voy a abrir ahorita Para que Ellos coman Esta parte De aquí Y si se fijan Está muy Pequeño Pues vean El matón Miren Ya vieron Miren Así está todo Toda esta zona Aquí así Y para allá Y tu oso Así está Ya este Ya 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 Es lo más alto Que subió Vean Miren Si siguiera lloviendo Se levantaría este Pero ya no Ya se fueron las lluvias Entonces aquí es donde voy a Oliver Ya se fue Oliver Pues amigos Los dejo con este video Arriba está el caballo Y la yegua Pero ya les voy a empezar Pero ya les voy a empezar a abrir aquí Para que Ellas Empiecen a A este Le den para acá Me voy a dejar Tantito aquí el teléfono Sale aquí Perdón Perdón tantito Lo voy a poner ahí Mientras amigos Mientras Abro la tranca Ya la vean Amigos Para que Ahí está Ahí está amigos Miren ahí está Disculpen Disculpen Miren ya abrí aquí Ya la puse para allá Ya si ellos van a subir de aquí Van a subir así Y van a ver Ahorita aquí Se meten para allá ¿Me entiendes? Ya le dan para allá Y ahí Ahí tengo agua Ahí voy a dejar el agua Ahorita tirando Para que Ya se meten ahí Porque como les digo Miren vean Aquí Miren Miren Ya No hay Vean Vean como dejan Los pedacitos De De pastura Se lo comen Se lo comen Se lo comen Y este Pero ya aquí Ya son dos semillas En caso que Arranquen el matoncito La planta Esta si la arrancan Por ejemplo Si Este Ya hay semillas Cuando vuelva a llover Para el año que entra Dios mediante Van a ver el video Vamos a estar vivos Primero Dios Van a ver Como se pone de chulo Se están retirando Las aguas Amigos Se están retirando Las aguas Ya aquí Prácticamente ya A estas alturas De noviembre Ya no llueve Se casa Una llovina loca Por ahí va a llover Pero no creo Miren así que Las voy a echar aquí Miren ya vieron Miren Todo eso Así está todo Y ahí es donde Ellas van a andar Este Este Comiendo ya esta semana Y ya está aquí Donde voy Con poquito Cerendo Se va A medio Levantar Y ya después Las vuelvo a pasar Para acá Ahí está la cosa Amigos Miren Aquí Está el caballo Con su hija Caballo Minio La princes Ahí está Miren Caballo La princes Y La lluvia Aquí está su mamá Así que amigos Nos pedimos Dios los bendiga Saludos a todos mis amigos De Honduras Ahí les digo que Que Ayer Quedó fuera la selección de Honduras Contra México ¿Verdad? Acuérdense que es un fuego Amigos Es un fuego De De Competencia No es para que Quedemos contrariados ¿Verdad? Les digo para que sepan Este Porque este Es un fuego Y así es esto Una competencia Quedó fuera de Honduras La sentimos mucho México pasó ¿Verdad? Este A la siguiente ronda Y no se No se molesten No se enojen Es cosa Es parte del De fútbol ¿Sale? Estás dando un gran saludo A mis amigos de Honduras Dios los bendiga Que estén bien Cuídense ¿Verdad? Al Salvador A Guatemala A toda mi gente bonita De Guatemala Que me siguen En TikTok En Riel En Facebook Como Finca Anas A toda la familia salvadoreña Allá en Estados Unidos Saludos desde Finca Anas Y a todos mis seguidores Allá en Anas De California ¿Verdad? Allá en el Kansas Donde estén Donde me vean ¿Verdad? Santana, California Saludos Desde Finca Anas Y desde las alturas De la finca Aquí andamos amigos ¿Verdad? A todos los seguidores Acá en la Costa Grande En el estado de Guerrero Y en otros estados De aquí de la República Mexicana Saludos Dios los bendiga ¿Verdad? Entonces este Nos vemos Dios los bendiga Buen día Buen día Buen día Adiós ¿Verdad? 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 ¿Verdad?